Hola, buenas noches a todos. Son las 8 de la noche y estamos en live en mi programa Corona Talks con Victoria, que soy yo, ya sabéis todo, y yo tengo hoy un invitado muy interesante que viene ni más ni menos de Júrmala, de Tonia. Dobre viernes a todos, queridos amigos, ya tenemos scaredo 3.9, lo organizations les en live en Sp63 hoy en Εremo, hoy vemos dean con sur זה ya, y regresamos en grabación de Corona Talks con Victoria, que conocen mi quedan de Júrmala muy bien, entonces ya nos llevamos hoy en niños ques师os de las diferentes lugares de nuestra planeta, pero un espacio, bien eres de verdad que el 하지 el Спorte según estoy, wir vamos bien, Screw, tengo A su permiso, Vítale, bienvenidos a mi invitación, y a su permiso, yo quería decirle a ustedes primero en español, y luego en español, un poco en español, un poco en español, un poco en español, ¿vale? Por eso. Cinturas luminosas creadas por él mismo, con una técnica inner light, que significa luz interior, con efectos 3D. Vítale Yerma Life es miembro de la Asociación de Artistas Católicos de Italia, miembro de la Unión de Arquitectos de Letonia, y ganador múltiple de concursos internacionales Art Week, celebrados por la Fundación Internacional de Arte. También es fundador y propietario de su propio espacio, que es único, ya que reúne la parte teatral y la parte de terapia de luz y relajación. Tiene un teatro de cuadros luminosos, donde mantiene la técnica propia del know-how de la pintura de doble cara, de la cual vamos a hablar posteriormente. Su técnica se llama inner light y es una marca registrava. En inglés que significa interior, que significa interior, que es muy interesante, porque es muy interesante, me parece. Mira, hubo, escribí. Aquí es el míridoνο de la Catedralidad de Arañas Incluso de ArcosCA thereof, Legionario de Anca Sonata Guerra pecadores de Latinoamita, que hacen�ule terceira mayoría tormentora informática del comunidad terrorismo in colorado. Bueno, ahora podemos hablar. Bueno, пережил, учился у прекрасных художников в Академии художеств в Ленинграде, там же получил образование архитектора, 16 лет проработал в Латвии как архитектор ландшафтной культуры, проектировал перческие эстрады, пешеходные улицы, очень интересные объекты, парки, сады, скверы и так далее. И там же в Рижской Академии художеств получил образование дизайнера. Усталла бexpежи, урок год, и там же, конечно, урок год были книжки, и также удалил форму. doble carrera también terminó como diseñador y claro en un momento de su vida él empezó a crear algo propio donde pudo unir las tres combinaciones que él posee pero lo más curioso es que dice que es cuando tú haces una galería no es solamente que tú pones el cuadro lo cuelgas y se acabó no hay muchísimo trabajo exterior que va relacionado con esas con los cuadros porque tú tienes que también tener nociones de ingeniero nociones de arquitecto porque tienes que visualmente ver la coordinación de cada cuadro donde se ve cada uno bien etc vitali это было хорошее вступление теперь пойдем немножечко дальше давайте меня интересует как вы начали рисовать что вы любили рисовать именно в детстве с какого возраста вы почувствовали вот этот вот тягу к рисованию и ваши вот самые такие яркие воспоминания детства ну вы знаете рисовать я начал рано родители мои были заняты каждый на своей работе я оставался один они делали так оставляли мне тетрадку карандаши и уходили и уходили и я вот целый день рисовал что-нибудь так мне очень нравились некоторые цвета я получал просто огромное удовольствие а когда была зима на окнах был мороз я видел как этот мороз рисует и мне казалось ну это вообще сказочно что то и таким образом вот каждый день я изрисовывал одну тетрадь ничего себе родители даже ну мама ругалась ну как это слушаю ребят так изводят бумагу не ну там были вот те двенадцати двенадцати как его тоненькие тетради тоненькие да понятно ну полную тетрадь я зарисовывал за один день ничего себе да конечно довольно анекдотичные такие рисунки однажды я нарисовал летние впечатления свои я вижу взрослые смеются над моей картиной собралась еще и соседи зовут я думаю что это такое что они так смеются надо мной что говорит у тебя тут нарисовано на этой картине а нарисован был большой большой обрыв и на этом обрыве маленький такой зайчик и от этого зайчика шли вот такие по диагонали какие-то вот штрешочки у меня спрашивают что это такое а это зайчик какает с обрыва а почему штрешочки по диагонали они прямо по ветер 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 потому что лог но это это убийство это убийство они первые проявления некоторые неула меня популярна в узком кругу своих родителей и знакомых очень хорошо я лечу на пункта витали relacionado con su niñez porque siempre me gusta conocer desde cuando desde pequeñitos sienten la necesidad de expresarse a través de un arte y él comenta que bueno empezó muy tempranito porque sus padres trabajaban mucho y estaban muy ocupados siempre y la cuestión es que bueno, les dejaban con una libreta y con lápices, le dejaban solito, mucho tiempo y cuando regresaban él se terminaba toda la libreta completa con sus dibujos dibujaba constantemente, se terminaba una libreta por día y la mamá le regañaba bastante porque en aquellos tiempos posguerra era bastante complicado encontrar unas libretas pero dice él que hay una anécdota que él se acuerda mucho que cuando era pequeño él hizo un dibujo y en ese momento ve que sus padres están riéndose pero a carcajadas, han llamado a los vecinos, han llamado a un montón de gente, a las personas que conocen y todo el mundo riéndose y él se acerca y le pregunta bueno pero por qué se ríe o reís y ellos le preguntan bueno esto qué cosa es lo que has dibujado? Dice él, una montaña, digo vale una montaña y quien está arriba de la montaña un conejito pequeño, vale y estos puntitos que son los que bajan de la montaña pero van bajando en diagonal, que son? Es el conejito que está haciendo caca pero entonces por qué está haciendo en diagonal? Es porque había viento y bueno, es buenísimo y la realmente la apertura de un niño no tiene realmente no tiene ningún tipo de precio vale, fantástico хорошо, esto es muy muy bueno muy bueno muy bueno Bueno, durante mi trabajo, yo, como muchos, yo he hecho un rostro en el rostro, pero no había así, pero yo viajaba en el rostro en el rostro. El rostro de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Volga, un pueblo de la ciudad 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 de la ciudad. Si alguien está en Cazan, обязательно visiten este ciudadano, este es un ciudadano, y yo fui, por ejemplo, en el centro de la ciudad, 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 en el centro de la ciudad. ... ... ... ... me dijo, bueno, no estás bien, aquí está en la escuela de la escuela, todo el mundo, voy a ir a la escuela, y yo me decía, bueno, yo voy, yo he llegado al centro, esto era alrededor, por el mundo, yo voy a la escuela de la escuela, y me dicen, bueno, holmente los dibujos de los dibujos, también, además de cómo te dibujas, te lo recuerdo, yo le recuerdo, y ellos miran, y me llevaron a la segunda clase. ¡Nichas! 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 Yo fui para esta escuela un poco más caro, que me llevaron a la segunda clase. Y yo ahí me enseñé y como se me pareció, que me iba a subir... Bueno, entonces se llamaba la universidad de la universidad, a este college, el universidad de la universidad. Él muy profundo cotizaba en el siglo XVII, estudiaba cuando en XIX, a principios de XIX, a principios del siglo XX. Fesha, un maravilloso, es uno de los interesantes de la historia del siglo XX. Fesha, un maravilloso en América. Ahora es estudiante Fesha. Así que, estudiando un año en la historia de la historia de la historia, no terminó la historia, ya se pudo entrar en la historia de la historia de la historia. Y así comenzó mi actividad como artista en la отделación de la historia. Pero tenemos... Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Bueno, ya la parte estudiantil empieza también de una manera bastante curiosa, porque él vivía en Kazan, de una ciudad que se llama Kazan. Y en ese momento, él estaba dibujando, sentado al lado de un monasterio. Y se le acerca un joven y le pregunta, ¿qué estás dibujando? Bueno, nada, estoy aquí pasando el tiempo. Oye, ¿por qué no vienes conmigo aquí a una escuela de arte? Él fue junto con ese joven y le dieron sus trabajos los profesores y le aceptaron a la escuela de pintura, de dibujo, al segundo año. Y lo más curioso, que estudió ahí con un muy buen profesor y después de un año pudo entrar ni más ni menos que al college, o como una, digamos, un nivel medio de pintura para pintores. escuela ya más profesional. Y a partir de ahí ya le empieza su carrera, el comienzo de su carrera profesional de arte pictórico. que fue algo totalmente inesperado, pero, bueno, de ahí comenzó todo. ¿Vos saben cómo es? Piri Dayot, привет. Piri Dayot, привет. ¡Va a muer! ¡Crisela! ¡Hola, Jordi! ¡Muchas gracias! ¡Va! 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 ¡Pokajete! ¡Va! ¡Va! ¡Va a mi! 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 Aquí, por favor. … nosotras son las kimutaciones de su Cricel. Jordi dice. Adiós Vitali que tiene muy buenos recuerdos de Cric洗, y tiene esta estatueta siempre en la parte más vistosa de su exposición, de su galería. Esos mencionan también en México. Where is also mostrés aquí, так que muy interesante. Tenemos hoy el público. ¡En México le toujours! ¡Van a mi! ¿Qué es Rúmena? ¿Tú te miras? ¡Hola, hermanos! Значит, с юношеством понятно. Вот интересно, вот как раз говоря, ну, если продолжать тему об образовании. На сегодняшний момент вообще непонятно, что происходит, конечно же, в искусстве, но у многих молодых художников существует такое мышление, такая мысль, такая идея, что не обязательно учиться, не обязательно иметь академическое образование. А достаточно того, что работать, скажем так, с известным художником, получать постоянно мастер-классы, путешествовать, экспериментировать, и это может тебя подвести к какому-то, скажем так, уровню, да? Что вы на это скажете? Обязательно оно это образование академическое или все-таки академическое образование в данном случае именно для, ну, как для художника, оно может быть в какой-то степени лимитирует? Ну, я бы сказал так, что тут каждый выбирает свой путь. Образование академическое, оно, конечно же, дает свою определенную как бы нагрузку. Да, и человек идет уже по тому, той накатанной дороге, которая сложилась многие столетия, а может быть даже тысячелетия. Но сейчас искусство вышло на несколько иную площадку, площадку для как бы всех. Вот все могут рисовать так, как требует современное восприятие искусства. То есть, прежде всего, идея. Вот кто выразил какую-то идею неординарно, свободно, ну, тот и герой, будем так считать. И у меня приезжал из Америки парень один, ну, молодой человек, он, в принципе, рисовать особенно не умел, он делал черно-белые композиции какие-то, такого абстрактного толка. Пришел и говорит, научи меня с цветом работать. Ну, что ж, мы с ним поработали. Он приезжал ко мне на интенсивные курсы три раза. Интенсивный курс всего неделю идет, но очень мы с утра до вечера работаем тогда на таком курсе. И вот, получив три курса, он уже участвовал в выставке Artfire в Нью-Йорке, потом делал персональные выставки по Европе и получил уже заказы на розпись. Ну, я считаю, вполне, как бы, закономерно. У него абстрактное направление, которое не требует вот этой академической школы. Но оно требует выразительности. И сейчас, мне кажется, если подойти к этому делу, ну, как бы, обобщенно, мне кажется, сейчас такое время, когда искусство должно в итоге выйти на передний рубеж существования человечества даже. Почему? Потому что технически человечество может, ну, очень много, вплоть до расселения по Вселенной, да? Мы можем. Уже летают годами вокруг Земли космонавты и так далее. А есть теория перенаселения, ну, и так далее, да? Так вот, Вселенная, высший разум, не пускает сейчас, не дает возможности человеку расселиться по Вселенной, потому что человечество не готово, не готово прежде всего, не материально, как бы, вот с технической точки зрения, а на духовном плане. То есть оно может расселиться по Вселенной, как некая зараза, извините. О, Господи. Потому что, если мы можем уничтожить эту Землю и себя многократно, ну, куда же тогда лететь? Понятно, да, но это, да, есть закономерность, конечно. Уровень таков, что пока вот мы должны оставаться на этой Земле и приходить до совершенства прежде всего духовного. Только духовный человек может вот как-то справиться с теми проблемами, которые у нас складываются, сложились уже. И, конечно, давайте, давайте. Репостака. Это п Powderные друзья, менять деревья, материалы и изучить, условно. Эти дюйты. Прежде чем если буду сидеть, как господи, вы 오늎isel Телев about to велик. И он и говорит Метали, менталя, что сейчас было при своем музыке Даврий, где point bana специальные обучения, Ps, а при benchе, скорость,icano платить. Дома разговар how-то hakkand, кто-тоhältное логика учит, где природа вам и средства, об этом наде 연 Zулerve январida. Si de pronto tú encuentras algo único, propio, que no lo conoce nadie, pero tú lo encontraste y tú lo sabes presentar al público, se puede decir que ya eres de oro. Luego ya se trata de perfeccionalizar ya tus cualidades para determinar ese, digamos, ese proyecto tuyo propio. Él comenta que ha tenido, él tiene alumnos que vienen precisamente para tomar clases con el de perfeccionamiento, pero la mayoría de ellos ninguno fue a una institución a estudiar. Todos son así, autodidactas, pero después de tener dos, tres semanas de clases intensivas con él, la perspectiva y la forma de escribir sus cuadros cambia tremendamente, pero cambia el nivel. Porque, por ejemplo, él tuvo un alumno de Estados Unidos que no tenía un nombre, pero él solamente trabajaba arte avant-garde, precisamente es el arte, es la rama pictórica que no requiere una, digamos, una enseñanza académica rigurosa. Pero él quería conocer algo más diferente con respecto a los colores, porque él trabajaba nada más en la gama blanca negra. Y entonces Vitaly trabajó con él y luego cuando regresó ese chico a Estados Unidos ya empezó a tener, mostró sus nuevos trabajos, empezó a trabajar con una nueva técnica, otra forma de mirar las cosas. Y empezó a tener más clientes, empezó a tener mucho más trabajos interesantes y propuestas de proyectos. Entonces, él comenta que, bueno, hoy en día todo se trata de cada uno, cada uno escoge lo que él quiere hacer. Pero eso sí, estamos entrando en una fase, digamos, global, que las personas sin algún tipo de desarrollo intelectual, emocional, están un poco, se van a sentir perdidas. Porque si no aprendemos, si no nos reeducamos emocionalmente y espiritualmente, vamos a llegar a una perdición, digamos, del ambiente donde vivimos. Que yo creo que hay un poquito de eso, de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Sí, claro. todo lo que se puede ver en el trabajo de la vida ¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es 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 la religión? начинает развиваться другая часть человечества с не самая красивая. И это очень интересный вопрос. Я надеюсь, что нас услышат очень многие и задумаются. Просто хотя бы задумаются. А будете дальше еще развивать, Виталий? Эту мысль? Да. Нет, ну ясно, что существует борьба добра и зла. И вот эти националистические нацистские учения, они из 20 века. Мы знаем, да, с нацизма начинался фашизм и так далее. Но это осталось, это старые сундуки уже. И сейчас вся общая тенденция, мы же видим, что она сводится к тому, что мир становится многонациональным, многоязыковым, единым. Наверное, я так думаю, наверное, творец посмотрел, но все время боюет там, значит, за территории, как это, в огороде, за грядки, да? Да. И давайте делаем одно общее поле. Вот мы и делаем сейчас одно общее поле. Но зло сопротивляется, оно выражается вот в таких вот формах, как нацизм или еще какие-то, ну, такие проявления прошлого. Ну, да, да, конечно, нельзя, чтобы все шло только вот так, гладко. Ну, будет развиваться, будет сопротивление, да? Ну, да, да. у нас есть тогода. Пауэcuру, того, и к вам, да, 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 да. Ну, да, 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 да. и, ну, это, да, 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 да. это, да, 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 да. otras partes que no le gusta que se transmite ese bien porque entonces la sociedad va a cambiar no aún digamos va a cambiar de una manera que no le conviene a esa digamos a la parte digamos mala no entonces por esa razón el arte en muchos años en muchos siglos siempre ha tenido esa ese conflicto conflicto pero precisamente con quién con los que gobiernan entonces bueno es un tema que se puede desarrollar y se puede hablar muchísimo sobre ello pero vamos a seguir mejor con las pinturas de vitali vitali ya думаю что эту телу можно еще больше развивать давай давайте продолжим с вашими картинами потому что иначе мы зайдем очень далеко ну а касается искусства я бы все я хотел я хотел спросить вот такой конкретный вопрос а в вашем ваших картинах вы соединяете вот три концепта да это живопись дизайн архитектура это нас это очень чувствуется это это ощущается когда их когда на них смотришь но меня что очень интересно для меня оказалось что практически ваши картины это картины которые могут адаптироваться для любого формата для любого пространства так ли это ну и так и не так вот прежде всего пространство все таки должно быть данном случае затемненным темным потому что у нас особое освещение она соединяет спектр ну обычных ламп ламп накаливания и ультрафиолетов и вот игра этих двух вещей она она и создает вот этот динамику спектакль еще и еще и у нас может изображение меняться ну совершенно там вот любимые образцы наших посетителей это когда моно лиза превращается в леонарда да 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 я это помню очень многие помнят эту картину но самое важное наверное что хотелось бы этим всем театром сделать это создать атмосферу спокойствие атмосферу когда человек вырывается из обыденной среды попадает куда-то где он может встретиться своей душой вот и вообще мне кажется искусство вот сейчас современное искусство оно должно было бы как и прежде все-таки вернуться к тому чтобы возвышать человека над обыденность а не тыкать его носом вот у тут грязь у тебя тут грязь вот современное искусство немножечко так вот старается все время показать что человечество больно да больному сколько раз сколько можно говорить что ты болен от этого не выздоровеешь поэтому возвышать человека нужно и вот мои усилия что ли насколько они продуктивные мне может быть не судить но я стараюсь все таки чтобы человек чувствовал себя здесь более возвышен так что ну вот это основная концепция да хорошо а сейчас я переведу я еще одна любезный конкретно так что создать но его выбора культуры и они и a espacios de diseño, a espacios domésticos, a galerías, etcétera. Y dice Vitali que, bueno, claro, sí se puede adaptar, pero una de las características que tiene que tener el espacio es que tiene que estar un poquito en tinieblas. ¿Por qué? Porque sus cuadros cambian de idea y de concepto dependiendo de la luz que le da. Por ejemplo, él tiene un cuadro que tú lo ves con luz normal, es la Mona Lisa, pero cuando tú apagas la luz, cierras, no hay luz, y enciendes las luces ultravioletas especiales para los cuadros, obvio, no es para pillar sol, el cuadro cambia y ves a Leonardo da Vinci. Entonces, cuadros como esos precisamente son los que explican el concepto, cómo nace el teatro de cuadros luminosas. Y eso es muy interesante, y claro, realmente esos cuadros son únicos por esa misma técnica y por ese mismo concepto. Vitali, no me hable вопрос, скорее, может быть, a mí me hable de verdad, me hable de verdad. Me hable de verdad. Sí, pero sí. ¿Qué es lo que se puede presentar en la industria? ¿Se puede adaptar a la dimensión? ¿Es lo que se puede adaptar a la dimensión? ¿Es lo que se puede adaptar a la dimensión? ¿Qué es lo que se puede adaptar a la dimensión? ¿Es lo que se puede adaptar a la dimensión? todo lo que está, todo lo que sea, lo que está bien. Pero a la gama de ficción, de este espacio, no hay un espacio en la calle, en el espacio de la casa. Y, скорее всего, mame uno de la ingeniería para las localidades. Un sal también no es muy grande, 90 m2, pero aquí hay gente que piensa, se piensa, se empiezan, se empiezan, se empiezan, se empiezan, se empiezan, se empiezan, se empiezan. Se empiezan, 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 se empiez своей душой человек оторвался от этой суетной жизни и ну бывает он приходит в церковь там допустим да и там встречается со своей душой но некоторые может быть нерелигиозные может быть да и нужно в такое пространство пойти визуально может быть идут на восход солнца предположим одно из таких вот мест это театр сидящих с картин в любом доме в любом месте в замке предположим а виталий коменте я лепргунте sobre los espacios en qué espacios es más adecuado hacer sus exposiciones y él dice que él prefiere espacios más íntimos porque su digamos su lema su característica lo que él persigue más que nada su idea es llevarla digamos la paz interior hacia las personas que ven sus cuadros en su galería que no es muy grande son 90 metros cuadrados los cuadros constantemente que cambian por la luz por el esplendor de la luz también van acompañado con música van a explicar acompañar con explicaciones y muchas personas que tienen problemas con psicológicos están con depresión o simplemente quieren des desahogarse o un poco desconectarse de su vida real van a eso a ese espacio y precisamente se quedan ahí un rato para descansar con el alma y ese es uno de los de los trabajos más importantes que él dice que él percibe que él está haciendo y el cual va a seguir haciéndolo incluso en las casas se puede si tiene una sala grande se puede hacer un espacio íntimo así para cada uno para tu propio uso no a en los pueblos si tienes un chatón una 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 sala grande grandísima bueno propia también se puede habilitar eso todo se puede hacer pero siempre cuando la idea sea llegar en tu interior y poder desahogarse que es lo más importante vitalio una su papro si es mi ex y que 8 incluyente y vamos a ser posada a durian gracias por tu por tu pregunta ahora la voy a leer a durian desde méxico pregunta maestro vital y el arte influye en las personas para concebir una idea de los países hoy algunos países en latinoamérica nos ven como violentos puede la pintura y udara cambia res y mahen a вопрос такой a según la сегодняшний момент искусство она очень влияет на манеру мышления на восприятие человека о разных странах латинская américa на сегодняшний момент очень сильно себя показывает так как бандитская не спокойная не спокойная жизнь очень такая не самая лучшая а вот может ли искусство поменять все таки вот этот взгляд на латинскую америку можно ли благодаря картинам а изменить скажем мировоззрение мировоззрение ну скажем так другого мира на определенную страну если если вот хотят ее представить не в лучшем образе ну во первых прекрасные художники о роско допустим да в латинской америке много художников те которые делали потрясающие росписи таких росписи как и да 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 такие росписи монументальное искусство которое делалось в латинской америке но я не знаю где еще в мире такого подъема уровня вот так что может платить америку показать свое а архитектура потрясающие нет это это все может быть и поднять вот человека за счет искусства конечно можно эпоха возраста нас ждет эпоху возрождения я считаю потому что дальше уже некуда это как после средневековья ну представляете двадцатый век две войны ужасные такие да ну как вы считаете что средневековье а после того как прошло средневековье наступило возрождение почему да потому что поднялась ну так сказать у людей возник интерес возникла тяга к гуманизму причем гуманизма этой идеи и появилось это возрождение вот сейчас если человек человечество не сможет возродиться поднять свой уровень в как в эпоху второго допустим возрождение да ну тогда я что станем вообще тогда я убежал что будет второе возрождение люди найдут себе силы и то же самое латинская америка и любая другая америка покажет искусство может объединить и как то что очень многие люди сейчас взяли за искусство то есть рисует самодеятельно это уже вот такие первые ростки к тому чтобы искусство стало всеобщим для все te respondo a tu pregunta vitaly comenta que bueno es raro realmente es raro que que nos hagan ver a países latino de latinoamérica por ejemplo como méxico que es un país violento no ya que los monos los muralistas más grandes que existieron en la historia son mexicanos diego rivera orosco estamos hablando de pintores súper conocidos y muy estudiados en europa y no hay análogos lo que sí él dice que ahora mismo es muy probable que estemos en la época del segundo renacimiento porque el siglo vende era el siglo digamos con más violencia que hubo casi en toda la historia porque con dos guerras grandes la crisis y etcétera se considera él que ahora mismo si la humanidad no se vuelca hacia con la cultura y no se trata simplemente que los artistas lo tienen que hacer no que eso tiene que entrar desde cualquier casa desde todos los niños si no sé si no se hacen ese 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 cambio no si la sociedad ahora no cambia su visión y empieza a consumir de manera de no consumir de comprar sino consumir de utilizar y expresarse a través del arte vamos a estar vamos a entrar en una en una época de estén vaya emocional entonces y ahora mismo y más con esta pandemia las personas se están dando cuenta que necesitan el arte para poder seguir viviendo entonces lo que pasa en méxico bueno eso ya lo digo yo a si mira honestamente que la violencia de méxico está muy relacionada con la poca educación pero no por la poca educación de que de que no sé de que no la hay no simplemente que hay una sociedad que no quiere mantener esa educación entonces considera que si se empezaría por tener una una educación obligada en los colegios y ahí tener una educación artística obligada quieres aunque lo obligado luego podría ser como un goce porque la cuestión es es enfocarlos y es enseñar el principio luego las personas empiezan ya a abrirse y si no y es que la la cuestión es de la violencia viene de la ignorancia desde mi punto de vista igual desde el punto de vista del pintor si mientras hay ignorancia tendremos esos 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 momentos de de odio y de 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 fascismo nacionalismo etcétera etcétera pero si llegamos a digamos entregarnos más al arte sea la música sea la pintura en la literatura todo todo esto el arte como dijo él anteriormente están unificado aunque lo que se escucha aquí el mismo mocha que se escucha aquí se puede escuchar en en brasil se puede escuchar en cuba se puede escuchar en china se puede escuchar en cualquier lado y es el mismo mota y es el mismo idioma y quieres o no quieres se abre la gente hacia ese idioma lo mismo pasa con la pintura entonces ese es el el idioma universal que deberíamos de utilizar para poder entendernos el uno al otro entre países y méxico de verdad que lo que deberían de hacer es enfocarse más en enseñar lo veo yo que lo rico lo rico que es culturalmente mexico que tiene muchísimo muchísimo que enseñar ya o no en sí holanda adora y el ya no en judia en uno de los mucticos en Meksi, que que todavía existen una organización en el socio, siempre va a existir el nacimiento. Y especialmente en Latinoamérica, porque hay un lugar en Latinoamérica, donde la organización está en base, y muchos de ellos no van a образarse, no van a ir a la escuela y tal. Y, конечно же, esto todo se vuelve a una gran cantidad de gran cantidad de estroes de asistencia. Y si en estos países, donde asistencia existen, en las escuelas, se implementen, quizás, en la manera más obligada, para que se sienten los искusos, los niños ya no cambiaron su mировоззimiento, cambiaron su ощущimiento de la vida. Pero es mi opinión, así que... Si, por ejemplo, donde, por ejemplo, con образование, como habláis, no tan bien, si hubiera una estrategia, como se hizo una estrategia, para que los estudiantes se estudiaban con la ingeniería de 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 la ingeniería el lenguaje visual, el lenguaje visual, que es el lenguaje visual, Esto es necesario que las personas que están en la política no se darán cuenta de que tienen que unificar, unir a la sociedad a través del arte, están perdiendo mucho. Porque la sociedad tiene que estar unida para poder ser fuerte y precisamente poder combatir la violencia. Entonces con el arte eso podría ser una herramienta muy eficaz. Y perdió como a la pregunta sobre la cultura en las masas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 y vamos a desarrollar la obra de una obra de la vida y Y en este momento, nosotros arregamos para el restaurante, y en este restaurante necesitamos hacer algo, para que las personas llegan. ¡Ay, yo soy arquitecto, y yo soy filosofo! ¡Como hay un restaurante! ¡Vamos! 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 Y por eso, yo solo le he y vio, y todo. ¡Vamos! Y lo primero que necesitamos hacer es llevar al público. Y en este momento, se les aparecen los brillantes. Y, lo único que me gustó, es que me gustó, es que no me gustó, no me gustó. ¡Vamos! 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 Ahora que voy a pasar, voy a preparar para enseñarnos la exposición y su teatro, voy a traducir cómo empezó la vida de ese teatro. Pero resultó que, bueno, la Unión Soviética en los años 90, entre una crisis muy fuerte, él trabajaba en el Instituto de Proyección de Arquitecto y en ese momento, bueno, los salarios eran tan mínimos que eran ridículos. Eran ridículos. Y su mujer, que es filósofa, le digo, ¿sabes qué? Deja tu trabajo y tenemos que inventar algo. Vamos a empezar a, vas a empezar a trabajar más en serio tus pinturas porque creo que eso va a ir más. Va a dar más. Y ellos arrendaron un restaurante que estaba casi casi en las afueras, en un estado fatal. Y ahí ellos tenían que, él tenía que inventar algo para llamar la atención. Aquí, como veis, veis las pinturas, cómo están cambiando cada vez que le da la luz ultravioleta. Cambian los colores, cambia el concepto del dibujo. Y entonces, él empezó a investigar sobre las técnicas de los egipcios, las técnicas antiguas egipcias. Y en aquellos momentos, en los años 90, aparecieron las primeras, los primeros, digamos, pinturas, como se llama, fosforescentes. Y él, junto con su amigo, miren, Mona Lisa, con él, con la luz natural. Y ahora, cambiando la luz, vais a ver cómo cambia totalmente el cuadro. Y entonces, así han encontrado, han inventado una técnica donde las pinturas fosforescentes han cobrado vida y han podido evolucionar en colores. Miren qué belleza. ¿Os dais cuenta? Es algo impresionante. Aquí tenéis a Leonardo da Vinci. Muy bonito. Es impresionante. Entonces, él dice que las crisis, todas las crisis, nos empujan más a los artistas a abrir nuestra mente y empezar a crear. Entonces, él nunca se había imaginado que iba a inventar este tipo de técnica porque es una técnica de doble cara, que es una pintura encima de la otra y que cambian gracias a los rayos ultravioleta específicos, ¿no? Pues, miren ese mandala, que también va a cambiar de color, dependiendo cómo empieza a darle la luz. Es brillante. Es simplemente fantástico. Imagínense tener una cosa así en su dormitorio. Te acuestas en la cama y tú ves esa mandala en tu techo. Que de hecho, que Vitali hace reproducciones de sus cuadros y nos manda a cualquier parte del mundo y que de hecho soy su representante ahora legal. Así que si queréis tener cuadros así o si queréis tener una galería así, poner una galería en su ciudad, hacer una muestra, también se podría hacer. También sus cuadros lo compran empresas, por ejemplo, como gimnasios que tienen espacios para relax o sitios donde tiene coaching personal. Y entonces ellos adornan sus espacios con estos cuadros donde la gente realmente puede estar sentada un buen rato y simplemente relajarse. Pues ya veis, estáis viajando en vivo, en directo, en el teatro de luces, en el teatro de pintura luminosa de Vitali Yermalev. ¡Miren qué belleza! Ese es como una... ¡Uf, qué belleza! Es como la Virgen María, ¿no? Sí. Y ahora va a cambiar, ¿ya qué va a ser? Precioso. ¡Precioso! ¡Oh, es un precipicio! ¡Qué belleza! ¡Fantástico! ¡Simplemente fantástico! Pues ya sabéis, este teatro se encuentra en Yurmala, en Letonia. Se pueden organizar viajes para visitar ese teatro. Es más, Vitali da clases, da clases para profesionales de perfeccionamiento, de masterclass. También da clases para niños y, bueno, hace trabajos también de art terapia, que es muy actual hoy en día. Trabaja con psicólogos que quieren implementar la art terapia en sus sesiones. Es divino, simplemente divino. Pues ya ven, así es esta galería, que le llaman teatro de cuadros luminosos. Es diversos. ¡Gracias por ver el video! para niños, a también se занимаетесь art-terápiando ¿puedes советовать psicólogos, como adquirir art-terápia en su trabajo? ¿Eso es muy actualizado en el día? Bueno, esto es como se me ha hecho yo no intentaba que se ha hecho en el sentido de art-terápia pero ya no y ya no y ya, ayudan ¿sabes? ya, ayudan ayudan yo, ayudan a pretend juntos y ya, es un ¿no? ¿no? así lá las avITA y no así lo ¿no? la ¿no? la que es el colorido, el grámonico de la combinación de цветos, como en el siguiente variante, y como en el siguiente. Este cuadro está dedicado a Salvador Dalí. Con este cuadro fue una dedicación a la persona tan impresionante, tan totalmente única. Miren qué belleza. Primero es un cuadro totalmente blanco, que no se ve nada, y cuando le llegan los ultravioletas, aparece Salvador Dalí con su gran mirada. ¿Cómo se puede expresar este artista? ¿Cómo se puede expresar este artista? ¡Claro! 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 Hay niños que hacen sus trabajos, hacen esos cuadros, y él también los deja en la galería para enseñarlos. ¡Mucho ingresivo! Bueno, ahora! Bueno, pues yo ya les muerto. Bueno, ya me показывaba una lasводura, � este trabajo es resultado de los encuentros entre jóvenes personas que no tienen nada que ver con la pintura y se vamos a hacer un cuadro común hacemos un movimiento circular en los guiando y a ver qué sale de ahí en las varias personas han ido dibujando y al final resultó que han hecho una manzana en 3d y aparte con con digamos con efecto de luz entonces y aparte con escuchando música recitando poesía porque intentan hacer como todo un ambiente artístico para evocar a la persona a meterse en ese estado no no es tuve tuve dos a cosmosa vici a esta molécula este trabajo es muy interesante porque es una unión entre la molécula del agua con el universo que las moléculas de la del agua son igual de están unidas a nuestro universo entonces en un cuadro como veis era la molécula de agua una imitación y con la luz ya vemos ya el universo completo con sus estrellas pues como veréis esto todo fue todo un placer poder visitar esta galería aunque todos estamos confinados en casa la mayoría todavía y este este paseo dentro del teatro de cuadros de luces y urmala yo creo que es un regalo es un regalo para todos vosotros miren qué belleza a esto muy por tres es un regalo 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 de hecho su propia nietecita cuando era muy pequeña no no lo que sea aquí lo que sea el regalo es un regalo es un regalo de hecho es un regalo es un regalo de hecho Yo pensé que era más una pintura dedicada a Cristo, pero no, simplemente que es un ser humano, que todos tenemos a un Dios adentro, así que para mí simplemente es un ser humano. ¡Miren qué luz! ¡Oh! ¡Qué armonía de luz! Parece que está totalmente... Como dijo Nicola Tesla, cada persona puede ser Cristo. Es decir, ese potencial está basado en cada uno de nosotros. Cada persona y el Señor. Sí, sí. Dice que Nicola Tesla decía que cada persona tiene tanta energía y tanta luz, que podría ser el mismo Dios. ¡Qué belleza! No, bueno, así que este símbolo me aparece... Bueno, yo sé, ya está. …….. ….. ……… …… …… …… así como lo disfruto yo este cuadro él tuvo la suerte de exponerlo en el mismo vaticano con la madonna con su hijo jesús tiene más más raíces más clásicas no porque claro estaba tenía que exponerse un lugar específico entonces ya fue un trabajo especializado para esa galería y aquí se termina la exposición el paseo así que claro no sabe carворar yo готов пригласить всех посетить наш театр светящихся картин и вы 조금 porisivate вместе с художником и тут как раз я не требую чтобы какой-то художественный школу кончалились что-то у всех все получается у нас свадьбы даже рисуют ¿Вы представляете, приходят люди и ничего не ждут, 50 человек, и тогда им свидетели, как это положено, говорят, ну-ка, давайте мы сделаем подарок для молодых. Все в ужасе, что такое, подарок, картину, что вы, что вы. Тут отбиваются некоторые, ничего, рисуют, и у меня такие композиции уже, что испортить невозможно. И тогда, значит, получается все замечательно. Прекрасно. Él tuvo una experiencia, que en una boda, de pronto le pidieron, vamos a hacerle un regalo colectivo de todas las 50 personas que están en la boda, vamos a hacer un regalo colectivo para los recién casados. Entonces, él dio una idea y todas las 50 personas empezaron a, uno por uno, dejar una huella en el lienzo, y resultó ser un precioso cuadro que fue regalado a los recién casados. Como veréis, de veras, dice Vitaly, que cualquier persona puede aprender a dibujar, y a través del dibujo puede expresar su alma y expresar incluso sus miedos, su interior. Y pues nada, a dibujar todos, ha dicho. Vitaly, большое спасибо вам за такое прекрасное интервью, за такой прекрасный показ вашей галереи. Это, на самом деле, на сегодняшний момент, это просто подарок судьбы, потому что мы сейчас все живем немножко в онлайн-режиме, и это такая манера, скажем так, представления вашего дома, вашего прекрасного уголка. А для многих зрителей это, может быть, даже единственный шанс познакомиться. Вот, на этом мы будем заканчивать нашу передачу, потому что мы уже час двадцать в эфире. Вот, как всегда, у меня проходят эфиры через чем долгое время, и очень интересно, очень красиво. Я надеюсь, что мы еще раз повторим в какой-то момент, будем говорить о других темах. У меня еще много вопросов осталось неотвеченных. Вот, я вас благодарю, что вы согласились дать мне вот это интервью на «Корема ТОКС». И «Муна СВАЗе». Muchísimas gracias al maestro Vitaly por haber aceptado esta invitación en «Корема ТОКС». «Корема ТОКС». «Корема ТОКС». А вот, Виталий, может, вы хотите сказать что-то? Ну, во-первых, я хочу попрощаться, и, пожалуйста, задавайте вопросы, если будут какие-то вопросы, присылайте нам. Обязательно, да, я скажу сейчас. Спасибо, Виктория, вам за то, что вы нас пригласили. Это очень приятно. Заимно. И приезжайте к нам в Юрбан. Обязательно, обязательно. Красный город, замечательный море. Мы гуляем по бесконечному нашему пляжу. Виктория, в результате. Спасибо, Оливер Днезис. a ese gran músico con nosotros, también hablando en ruso y en castellano, y vas a tener una buena sorpresa el viernes, créanme. Pues nada, muchísimas gracias a todos y buenas noches, buenas noches, hasta luego.